Perlas La interrogué en el camerino Sobre la muerte de René Me contestó con evasivas No sé, no sé, no sé, no sé Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de unas perlas Ensangrentadas Flores pisoteadas Perlas ensangrentadas Flores pisoteadas René fue solo un instrumento Una fachada, nada más A mí me llegará el momento Me dijo con tranquilidad Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de unas perlas Perlas ensangrentadas Flores pisoteadas Flores pisoteadas Recordé su frase Aquella historia Aquella historia sobre perlas Perlas ensangrentadas Flores pisoteadas Flores pisoteadas Flores pisoteadas Cuando la interrogué en el camerino Me contestó con evasiva sobre la muerte de René Me dijo, vámonos Y empezó a hablarme sobre una historia Sobre perlas ensangrentadas y flores pisoteadas Así descubrí que René fue solo un instrumento, una fachada Y aunque ella estaba tranquila, sabía que llegaría su momento Fuimos hasta su casa y nos despedimos sin hablar Aquella fue la última noche, aunque entonces no lo sabía Porque tres tiros la hicieron callar Me acordé de lo que me contó esa historia sobre Perlas ensangrentadas, flores pisoteadas Así que todo quedó en unas perlas ensangrentadas Pa-pa-pa-pa-pa-ra Pam 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 Gracias.